Dile a la gente Dile a la gente Que acabamos de comenzar El sistema de sonido da pa' reventar Unity Warrior suena y todo se pone a danzar Directamente está calco para toda la ciudad Que esto suena El reggae nacional haciendo escena Tu pelea directo pa'l party creme Tu vale la pena Esto te quema Manos lo bailan y ales en la pena Y el Unity Warrior pincha inyectándote en las venas Dile a la gente Unity Warrior siempre pone ambiente Pinchando el coli Rats para todos los presentes Dile a la gente Y ra el verde está pa' entretenerte Con música lírica suena el don del conas Dile a la gente Unity Warrior siempre pone ambiente Pinchando el coli Rats para todos los presentes Dile a la gente Y ra el verde está pa' entretenerte Con música lírica suena el don del conas Dile a la gente Dile a la gente Y ra el verde está pa' entretenerte Con música lírica suena el don del conas Dile a la gente Unity Warrior siempre pone ambiente Pinchando el coli Rats para todos los presentes Dile a la gente Y ra el verde está pa' entretenerte Con música lírica suena el don del conas Hacemos first time Y ra el verde está podium Rats para todos los presentes Y ra el verde está pa' entretenimento Y ra el verde está timely